Queridos ciudadanos de Manrique, este domingo empiezo aquí en Manrique en Medellín a dar las primeras argumentaciones que me llevan a oponerme a decir por qué no estoy de acuerdo con el fallo del tribunal de Bogotá que no aprobó la preclusión en mi favor. Siempre pedí verificar informaciones que llegaban desde 2011, informaciones sobre visitas a presos a quienes les ofrecían beneficios para que declararan en mi contra, muchas de ellas por el senador Cepeda. No hay un solo elemento de prueba en el sentido de que algún caso fuera por mi iniciativa. Nunca tomé la iniciativa, siempre busqué que se verificara aquella injusticia contra mí. No hay manera de desvirtuar que siempre pedí la verdad, nunca que mintieran o callaran. Nunca tomé iniciativa de ofrecer dádivas o beneficios. Esto es muy importante, todas las declaraciones se mandaron a la corte sin selectividad. No es que me hubiera guardado unas y hubiera enviado otras. Todas se mandaron a la corte en la forma como se recogieron, fueran manuscritas, fueran videos, fueran audios, fueran favorables, desfavorables. Todas se mandaron a la corte para que la corte suprema como órgano competente las verificara. No puedo aceptar, no puedo aceptar que la corte hubiera dicho que era para engañar a la corte y que se siga poniendo en duda lo que está aprobado, que mandé todas, todas las declaraciones a la corte en señal de buena fe para que la corte las investigara. La señora Vicky Jaramillo me informó que el preso Monsalve quería decir la verdad y contar la mentira que había dicho por ofertas que le habían hecho mentira contra mi hermano y contra mí. Dicen que no hay, que no hay toda la consistencia en lo de Vicky. Puede que tengan inconsistencias, pero lo que sí es claro y en lo que no hay inconsistencia es que ella fue quien me informó, no fue iniciativa mía. Cuando recibo esa información es que le pido al abogado que la verifique. No tengo ninguna relación con la familia Williamson que citan en este tema, ni con el señor Pardo Hache, quien conversaba con el testigo Monsalve en la cárcel. En Neiva no hablé sino con una persona, con el doctor Álvaro Hernán Prada. Él me dijo que allá había unas personas que decían que había un preso en una cárcel de Bogotá que había mentido contra mi hermano y contra mí y que quería decir la verdad, que era que le habían hecho unos ofrecimientos. Todo lo que contesté fue ojalá diga la verdad, de dónde ponen en duda esto. No hay ni un indicio, no hay una prueba que pueda poner en duda que primero con el único que hablé fue con Álvaro Hernán Prada y que esa fue mi respuesta. Juan Carlos Sierra del Tuso, no lo conozco, lo extradité. Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar me informaron lo siguiente. Juan Manuel Aguilar estuvo en una cancha de fútbol de Miami en una ocasión cuando Juan Carlos Sierra del Tuso informó que el senador Cepeda y la doctora Piedad Córdoba los habían visitado en una cárcel de Estados Unidos después de que los extradité a él y a otros como a Mancuso y que les habían ofrecido beneficios para que me acusaran. Y eso lo ha repetido este señor en la fiscalía, en medios de comunicación, etcétera, y todavía lo ponen en duda. La fiscal Hilda Niño. La fiscal Hilda Niño estaba presa. Una persona muy respetada en Boyacá. El doctor Hernando Torres Barrera me informó que en la familia de la doctora Hilda Niño le habían dicho que ella conocía de un complot en la fiscalía del doctor Montealegre contra mi hermano y contra mi persona. Por eso le pedí al doctor Diego Cadena que lo confirmara. ¿Cómo no lo iba a confirmar conociendo la animadversión del doctor Montealegre contra mi familia y contra mi persona? Nunca, nunca antes había hablado con el doctor Diego Cadena sobre la doctora Hilda Niño. ¿De dónde sale? ¿Qué pudo ser que yo ayudé a que la trasladaran de cárcel? A ella la trasladaron de cárcel por una tutela. Era el gobierno de Santos. Yo estaba en la oposición. Jamás, jamás he pedido un traslado de cárcel, menos en el gobierno de Santos. No hay una sola prueba de que yo hubiera intervenido para que la trasladaran de sitio carcelario. Jamás ordené los pagos humanitarios. Eso está plenamente probado. El propio doctor Cadena ha reconocido que él me informó a mí año y medio después. Y hay un testigo de toda credibilidad, el doctor Hernán Cadavid, representante a la Cámara. ¿Cómo ponen eso en duda? Sobre Hernán Cadavid diría lo siguiente. Yo jamás he utilizado a un joven para delinquir. Los jóvenes que han trabajado conmigo en mi larga carrera pública, en mi larga carrera política, han recibido de mi persona buen ejemplo. En la cárcel de Boyacá, ¿cómo es que se llama esa cárcel? En la cárcel de Cómbita. También es claro cómo una abogada finalmente fue la que informó sobre unos presos que habían sido visitados por el doctor Cepeda y la doctora Arroyave y que les los invitaron a, les dieron una reunión que para hablar de unas fosas y terminaron preguntando por Álvaro Uribe y ofreciendo beneficios. En las declaraciones de estos presos, después que se hizo la verificación, se mandaron en su totalidad a la Corte Suprema y sin edición, tal como salieron de allá. Estaba yo un día en Pacho, Condinamarca, en la campaña del presidente Duque, y se apareció un joven al final de la manifestación y dijo, yo soy reinsertado. A mí me abordaron el doctor Iván Cepeda y otros para que hablara contra usted. Se le oyó inmediatamente y se le comunicó a la Corte. Eso era un sábado. Llamé al doctor Jaime Granados. La Corte lo supo el mismo lunes. A él se le pidió una declaración sobre el tema. La dio. Por Dios, por Dios, ¿cómo ponen en duda eso? Ahora, ¿qué hay? Voy a ver en quienes estaban conmigo alguna inconsistencia del momento, del lugar, etcétera. Una reunión en un carro. Él me estábamos terminando la reunión, como que alguno de ustedes me abordara que yo le dijera, camine, en el carro me explica. Así lo hicimos. Y sobre eso no hay ninguna duda para que me nieguen la preclusión. Entonces, ¿qué pasa? Y con esto termino por hoy, porque voy a ir a todas las ciudades colombianas que pueda a dar el debate sobre este asunto y voy a pedir espacio en las universidades para debatir con estudiantes y profesores sobre mi caso. Yo he hecho valer mi derecho a defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anularme mis derechos electorales, para pretender anularme mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel. Seguiremos en esta tarea y muchas gracias.